Hace unos meses que el Ayuntamiento realizó obras de mejora en el pavimento, el acerado, las redes de agua potable y el alumbrado de la calle Maestro Luis Canotova de la Barriada de los Pastores, que contó con una inversión municipal de 180.000 euros. Una actuación que era muy necesaria, según explicaba el delegado de Participación Ciudadana Jorge Juliá, ya que desde los años 80 no se intervenía en esta calle, que además es muy transitada, porque en ella se ubica el Colegio Nuestra Señora de Europa. El concejal ha explicado a la presidenta del colectivo vecinal La Unión, Luz González, que en la actualidad el Ayuntamiento trabaja en otro proyecto destinado a mejorar los servicios de la calle Los Campesinos, también en Los Pastores. La representante de la entidad vecinal ha agradecido este proyecto y las actuaciones del Ayuntamiento y ha pedido al delegado que en la medida de lo posible se busque una solución alternativa y viable a los problemas que origina el tráfico en la carretera del Cobre. Por su parte, el Edil ha explicado a los vecinos que próximamente se realizarán encuentros de trabajo con los colectivos vecinales de Algeciras, en los que se informará sobre las actuaciones contempladas en el Plan de Movilidad y cuya financiación corre a cargo de la subvención concedida al Ayuntamiento de 4,5 millones de euros procedentes de fondos europeos FEDER en el marco del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético.